¿Sabes que no hay falta? ¿Cómo no va a haber falta, bro? ¿Estás loco? No sé que lo estás viendo, entonces. ¿Estás loco? Tú vas primero al balón y luego se lleva al... ¡No, hombre! ¡Pegas! ¡Pegas al aire! Ok. Ahí muere. Vamos a darle. Vamos a darle. Estamos de regreso con ustedes. La polémica. No hay falta. ¿No se muere? No hay falta. Es clarísima, maestro. Cuando transmitimos la pasión del fútbol, nadie puede quedarse fuera. XRW Televisión. Estamos contigo. XRW Televisión.